¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Cómo están? Yo soy Moisés Muñoz y quiero invitarles a que se suscriban al canal, den ahí a la campanita y todo para que les lleguen las notificaciones. ¡Abrazo! ¡Nos vemos! 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 ¡Qué centro de Arón Padilla y qué golazo del chamaco Borja! Lo curioso es que la Televisa Deportes solo nos queda decir, felicidades, señor gol. América no tuvo piedad del Benjamín y desde el minuto 5 marcó la ventaja con el primer tanto que autografió Enrique Borja. Y antes de finalizar la primera parte, Borja se volvió a mostrar con el 4 por 0. Pero Enrique Borja puso el 6 por 1 definitivo. Enrique Borja se va, se va, tiró y ahí está el gol. El gol de Enrique Borja. Carlos Reynoso lanzando hacia el frente. Ahí va Enrique Borja. Enrique Borja la puntea y el Nene López-Ajian la alcanzó a sacar dentro de su propia línea de meta. La respuesta de la América con Carlos Reynoso, el talento de la media cancha, el toque largo. Llegando Enrique Borja, bajando el balón, Borja en el remate. Gol de Enrique Borja. Tremenda mancuernas Reynoso y Borja funcionando a la perfección en el clásico del 30 de octubre del 74. Enrique Mendoza Guillén. Nacido en Guadalajara, 33 años de edad. Se tendía Borja. ¡Gol! ¡Gol de la bella! Solo sale Ahumada número 9, mientras Solar con el número 16. Carlos esperándola, la pelota lo está hecho a Borja. ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Que remate a la salida del tiro de esquina con un señor gol! Carlos. Borja, un manotazo. ¡Borja! ¡Borja! ¡Gol! ¡Gol! El árbitro está parando la pelota. ¡Vean cómo acosa ahí! Carlos Reynoso a Borja. Aquí está la repetición. Carlos a la media vuelta el pase. ¡Anotazo! ¡Gol! Mario Pérez. Reynoso se coló. Bonito centro. ¡Gol! ¡Qué regolazo! ¡Golazo extraordinario! Remate de Borja girando con la cabeza suavecito al centro de Reynoso. ¡Qué preciosa! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! ¡Sensacional! ¡La gigante! Atrás Miguel Ángel Cornero dispara directo al marco. Marcin rechaza. ¡Gol de Borja! ¡Borja! ¡En el verdadero adiós, Enrique Borja! Ingreso ahora de Antonio de Lato. Servicio cerrado. ¡Cabezazo de Borja! ¡Gol! Ya que se supone que las leyes son hechas precisamente para castigar al infractor. ¡Borja! Ha hecho cuatro tiros libres con niños. Este es el quinto y... ¡Gol de Borja! ¡Gol de Borja! Reynosa sirviendo, Borja. ¡Qué bonito disparo de Borja! ¡Casi cayéndose! Jalando de chilena la pelota El Lo del América en terreno del Pachuca Excepción del Pajarito Cortés Que largo el envío Toque Borja Borja Gol Otro Cierto gol de Borja Golazo de En el empeño están y lo están consiguiendo hasta ahora Leotar Skotarek Entregaron mal Disparo de Borja Gol Se abre por fin el osteón por conducto de Borja Aquí está el América Valdez pelota al centro Ahí está Manso Borja